Señor, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, poder resucitar, poder levantarnos en esta mañana reconociendo tu gracia, tu favor, tu misericordia, Padre amado. Bendito Dios, reconocemos que todas las bendiciones que han sido programadas, enviadas para que nos persigan a nosotros, nosotros creemos esa verdad escritural. Nos movemos, Dios mío, confiados en tu protección. Estoy orando, clamando por cada familia en diferentes lugares del mundo donde ahora se encuentra, quienes escuchan estos devocionales sean bendecidos, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús por el poder de la palabra. Estoy orando por cada familia que puede estar atravesando alguna necesidad. Declaro tu intervención divina, tu fortaleza. Y también estoy orando por aquellas familias que perdieron sus familiares, sus seres queridos o hijos allí en el estado de la Florida, en este tiroteo, Padre amado, que hubo en la escuela. Yo clamo, Dios mío, en esta hora para que tú traigas esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Que gusto estar con ustedes en esta hora que Dios nos ha dado el privilegio de poder resucitar, poder levantarnos y recibir una palabra poderosa. Yo le invito para que usted vaya conmigo al Salmo 50, el Salmo 50, versículo 15. Vamos a leer este versículo del Salmo 50, versículo 15. Dice el versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo quiero compartir un pensamiento titulado una promesa de liberación. Este versículo 15 del Salmo 150 es un texto muy esperanzador. Es un texto que nos da una garantía de una liberación muy poderosa. Note las palabras que dice invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Me llama mucho la atención cuando la Biblia dice invócame en el día de la angustia porque es indudablemente que todos los seres humanos pues precisamente pasamos por estos momentos que algunos llaman angustia, algunos llaman dolor, algunos llaman crisis, vicisitudes, adversidades, problemas, conflictos. De igual manera, como usted lo quiera llamar, pero son situaciones difíciles. Así que vamos a usar el término que la misma Biblia dice angustia. Quizás algunos su angustia puede ser sus problemas matrimoniales, están en un conflicto en su hogar muy fuerte y si de pronto ese conflicto matrimonial se une en la angustia de las finanzas, luchan para conseguir el sustento, su pan diario. Otros sus angustias pueden ser sus hijos que andan descarriados o alejados de la responsabilidad que tienen. Otros podían ser problemas familiares que están atravesando con su propia familia que aunque no viven con ellos pueden estar en algunos otros lugares. Hermanos que no se hablan, madres que no le hablan a sus hijas, hijas o hijos que no le hablan a sus padres. Otros podían tener la angustia de la falta de un empleo seguro, de un trabajo. Siempre tienen que estar batallando para poder conseguir un trabajo y realmente esto es una situación bastante difícil. O qué tal le parece la angustia que en este mismo momento están atravesando los padres que perdieron a sus hijos allí en el estado de la Florida, en este en esta matanza que hubo en la escuela. Quizás algunos conocen esta historia, pero fue ahora reciente de la semana pasada. Es algo impresionante o esta misma semana sucedió. Es algo impresionante el saber que los seres humanos vamos a ser tocados de una o de otra forma con angustia, con dolor, con momentos difíciles. Y esto no lo podemos evitar, pero hay algo que la Biblia nos dice que quizás puede ser para otros poco interesante, puede ser para algunas personas no suficiente para calmar un dolor como el que se puede estar atravesando en este mismo momento. Pero el Señor a través de la palabra nos dice invócame en el día de la angustia, no dice reniega contra Dios, enójate con el mundo entero, toma decisiones equivocadas cuando estás en la angustia, insulta al que te ofendió. Porque son reacciones muy humanas, son reacciones quizás muy humanas porque una vez que somos atropellados, somos dolidos, nuestro corazón es compungido, nuestro corazón ha sido tocado, la parte sensible de los seres humanos ha sido maltratada. Y como un acto de supervivencia, la gente responde con ira, la gente responde con insultos, algunos se desahogan en los vicios o en el licor o golpeando a personas menos fuertes o más débiles que ellos mismos. Pero el Señor nos propone un camino mucho mejor que va a traer mejores resultados. Note lo que el Señor nos dice en el Salmo 50, en el versículo 15, invócame en el día de la angustia. Lo que Dios nos está diciendo con esto es que uno de nuestros mayores recursos para que haya liberación y salir de la angustia, del dolor, de las crisis, de las adversidades, aún mismo de la opresión, del infierno, es invocar el nombre de Jehová. La oración se convierte como en nuestro recurso principal. Cualquier persona podía decir, pero ¿qué me gano yo con orar? Pero aquellos que han entrado a ese camino, aquellos que en algún momento hemos atravesado dolores muy fuertes también, hemos decidido ir por este camino no porque lo digo yo, sino porque lo dice el que nos creó, el que nos formó. Algo poderoso tiene la liberación que produce la oración. La oración trae descanso, trae paz, note que es lo que muchas veces, pregúntele a cualquier persona que en algún momento ha pasado un momento de dolor fuerte, que a veces uno, hay cosas mucho mayores que otras, pero como quieres dolor, y a veces la gente dice, ¿cómo fue tu salida? ¿Qué fue lo que hiciste para salir de esa circunstancia? Note que la mayoría de personas dicen, me refugié en el Señor, comencé a refugiarme en la oración. En otras palabras, comenzó a poner en práctica este texto y trajo liberación a su vida, porque el mismo texto del Salmo 50, versículo 15, dice, e invócame en el día de tu angustia, de la angustia, y te libraré. O sea, viene una promesa de liberación muy poderosa sobre su vida. Yo le voy a mostrar otros textos, que usted se va a dar cuenta qué es lo que nosotros recibimos, o qué es lo que sucede cuando así lo hacemos. El Salmo 54, el versículo 7, mire lo que dice, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Qué nos revela esta palabra a nosotros? Que tú mirarás con tus propios ojos tu liberación. Esto es una promesa extraordinaria. El Señor dice, el mismo salmista dice, Él me ha librado a mí de la angustia. No, eso está contando ese testimonio. Y dice, y mis ojos han visto, mis ojos han visto la ruina de todos mis enemigos, de todo lo que se levanta contra mí, de toda influencia del mal, de todo plan satánico. Mis ojos mirarán la liberación que vendrá sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones. El Salmo 91, el versículo 15 y 16, dice, Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Cuál es la revelación aquí? Que Dios te dará la respuesta, que te acompañará en los momentos de crisis o de angustia, que te dará una posición de honra, que te dará muchos años de cuidado, y te mostrará la salida. ¿Quién no quiere esto? Note qué poderoso es este Salmo 91, del 15 al 16. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 118, el versículo 5 y 6? Mire lo que dice. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué revelación nos da esta palabra? Que Dios, dice la palabra que nos va a poner en un lugar espacioso. Esto está hablando de poder caminar libremente, sin bultos en la espalda, sin ataduras en las manos, en los pies. Caminarás libremente, disfrutando esa liberación que Dios te ha dado. Aunque has pasado por momentos de dolor y de angustia, es decir, mantendrás un corazón libre, sano, por el poder de la palabra. ¿Qué otra cosa, dice la Biblia? Te librará de tus miedos. Te librará de esos miedos que a veces la influencia del mal trae sobre tu vida para no dejarte avanzar. ¿Qué otra cosa trae? Dice que vivirás confiado en su poder. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el Salmo 118. Y el Salmo 138, versículos 7 y 8, dice, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿De qué nos habla esto? Que Dios te va a vivificar. O sea, que te dará vida, te levantará, dice la palabra. Dios peleará contra ti, contra todos, peleará contra todos los que se levantan contra ti. Él va a salir en tu defensa. Como número tres, dice la palabra del Señor, que verás la mano de Dios sobre tu vida. Lo dice el texto que acabamos de leer. El versículo 8, dice que tú vas a ver el plan. Él cumplirá su propósito en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ver que el plan que Dios ha prometido dar y traer sobre tu vida, lo vas a ver. Dios lo va a cumplir. El plan que Dios ha determinado contigo, lo va a cumplir. Nadie podrá detenerlo. Como número cinco, Dios, la misericordia de Dios nunca se apartará de ti. Es lo que dice tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra que Dios ha comenzado en ti la terminará. ¿Quién no quiere disfrutar esta bendición? Cuando tú y yo estamos en medio del dolor de la angustia, tú invocas a Jehová. No solo le honras, sino que serás bendecido. Todas las bendiciones que te acabo de mostrar a través de estos salmos vendrán sobre tu vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.